Buenos días, señor Ruy. Muy buenos días. ¿Su paso por la cárcel ha cambiado en algo la percepción de lo que ha pasado en Cataluña en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas? No ha reforzado mis convicciones para trabajar por conseguir un país que sea un país libre y justo. Yo creo que el paso por la cárcel ha reforzado nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestra dignidad. A rasgo grueso, pincelada gruesa. Yo no quiero que mis hijos vivan en un estado donde la gente pueda ir a la cárcel por defender libremente y pacíficamente sus ideas. Esto es lo que yo me llevo de diferente de la cárcel. Por lo tanto, mi compromiso político después de pasar por la cárcel es notablemente diferente. Mi compromiso es trabajar para conseguir un país de estas características. Y esto me interpela a mí como catalán, pero me gustaría y nos gustaría compartirlo con los ciudadanos del resto del Estado español. Ahora nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado a los soberanistas catalanes. Y nos han puesto en la cárcel, insisto, y nos han intentado humillar y vejar por defender unas determinadas ideas. Ahora nos puede pasar a nosotros y nos está pasando a nosotros, pero esto puede ocurrir a cualquier otro ciudadano del resto del Estado. Y por tanto, esta es una reflexión que nos llevamos para nosotros, para los soberanistas, pero que también tenemos la necesidad y la obligación de compartir con la ciudadanía del resto del Estado español. Hay gente de otros partidos, o incluso de la judicatura, que lo que les dicen es que no se han perseguido las ideas porque hay muchos independentistas que no están en la cárcel. Hay gente de otros partidos, por ejemplo de la CUP, que no han entrado en prisión. Pero digamos, aquí se intenta imputar violencia donde no la hay. A nosotros se nos imputan delitos que son de una gravedad extraordinaria. Se nos pone al mismo nivel que Tejero. Se nos pone al mismo nivel que movimientos explícitamente y claramente violentos. Cuando nosotros hemos planteado un movimiento que es radicalmente pacífico y pacifista. Este es el tema. Y por otro lado, en España no es un delito organizar un referéndum. No lo es. Hubo un debate intenso en la elaboración del nuevo Código Penal y finalmente se decidió despenalizar la convocatoria de un referéndum. Este es el tema. Es decir, a nosotros se nos piden 30 años de cárcel. Por este delito. En la cárcel tuvimos la posibilidad de hablar con gente que había cometido delitos atroces. de sangre, homicidas, asesinatos, con una petición, digamos, de penas inferior a la que se plantea para nosotros. Esto no es normal. Y esto es lo que nosotros queremos plantear. Que esto no es normal. Y queremos regresar a una cierta normalidad en, digamos, en el funcionamiento de las instituciones. Esto es lo que ponemos encima de la mesa en primera instancia en estas elecciones. Si miras hacia atrás, ¿hay alguna cosa que haría distinta? Hemos aprendido. Yo creo que tenemos claro cuál es la cartografía que hay detrás del muro. Pero yo creo que ya tendremos buena ocasión para hacer balance. Para ver cuáles han sido los puntos fuertes y cuáles han sido los errores. Y lo ha habido, sí. Pero ahora la prioridad, en estos momentos, la prioridad no es hacer este balance ahora, sino conseguir que aquellos que están en la cárcel salgan de la cárcel, conseguir que aquellos que están en el exilio regresen del exilio, recuperar las instituciones democráticas de Cataluña. Y cuando lo hayamos conseguido, evidentemente, nuestra obligación es hacer un balance muy serio, muy riguroso, de cuáles han sido los aciertos de este proceso y cuáles han sido las debilidades. Aunque no quiera hablar de errores, déjeme preguntarle por uno o no. ¿Usted cree que aprobar la declaración unilateral de independencia, viendo los costes personales, pero también políticos que ha tenido después, fue un error? ¿Qué opciones había? Teníamos un mandato democrático, pero teníamos una amenaza cierta de aplicar el 155. Cierta, clara, evidente, hagamos, hiciéramos lo que hiciéramos. Es decir, incluso ante la hipótesis que el presidente Puigdemont hubiese convocado elecciones, en aquel momento, el 155 se hubiese aplicado igualmente. Igualmente. Yo lo vi personalmente. El presidente Rajoy y el delegado Emilio lo han explicado por activa y por pasiva. El candidato Albiol también. Si alguien hiciera lo que hiciera el presidente de la Generalitat, el 155 se iba a aplicar con toda rotundidad. Este es el tema de fondo. El 155 no es un elemento coyuntural para el Partido Popular, es un programa político. Yo creo que lo que hemos visto es que, por parte de Rajoy y del Partido Popular, hay una sensación que en el año 78 se equivocaron. Se equivocaron haciendo una constitución que reconociese la diversidad interna del Estado español. Se equivocaron en el año 77 permitiendo a Josep Tarradellas venir a Cataluña. Se equivocaron en el año 79 con aquel estatuto. El 155, la vocación que tiene es hacer tabla rasa y reconocer que en el año 77 con Tarradellas, el 78 con la Constitución y el 79 hubo un error. Y por tanto la vocación no es coyuntural, sino estructural. Es un auténtico programa político. Y hay otro tema, que es que el 155, tal como se ha aplicado en estos momentos, es claramente ilegal en términos constitucionales. El 155 no tiene una vocación de castigo, sino de prevención. Y las únicas cuatro razones por las cuales el presidente de la Generalitat o el presidente de cualquier gobierno autónomo puede ser cesado es por dimisión, por moción de censura, por inhabilitación o por muerte. No por la aplicación de un artículo que no dice lo que se ha hecho y por una decisión del Senado. El Senado ahora puede decir quién se queda y quién no se queda, qué gobiernos pueden continuar y qué no. Esto es de una gravedad extraordinaria. Señor, ¿usted entiende que haya independentistas que estén un poco decepcionados porque se les prometió que se estaba haciendo todo para que pudiese funcionar la República y las grabaciones y documentos que han aparecido y están en diligencias judiciales constatan que no estaba todo preparado? Yo sé lo que nosotros hicimos y lo que nosotros preparamos, pero no estábamos preparados ante un escenario de la utilización de toda la fuerza del Estado. Y la vimos el 1 de octubre. El 1 de octubre vimos el despliegue de esta fuerza. Y para nosotros hay un límite que nunca vamos a atravesar, nunca, a traspasar, nunca, que es el límite de la violencia y la seguridad de la gente. Y por tanto, ante esta fuerza rotunda del Estado español, que la vimos el 1 de octubre, evidentemente nosotros estamos preparados. No. ¿Estamos con voluntad de poner en riesgo la integridad de la gente, la cohesión del país? No, nunca, jamás. Esto jamás lo haremos. Nuestro es un movimiento que es democrático, que es pacífico, que es cívico, que lo que quiere es ganar en las urnas. Lo hicimos el 27 de septiembre, lo hicimos el 1 de octubre, y ahora esta es una segunda vuelta del 1 de octubre, en unas urnas convocadas por parte del Estado español. La pregunta clave es, ¿se van a reconocer los resultados o no? Esta es la pregunta clave, esta es la pregunta de estas elecciones. ¿Se van a reconocer los resultados que den las urnas el 21 de diciembre o no? Pero ya hablaba de los documentos que estaba manejando el gobierno, me estaba preguntando, porque no había tenido ocasión de preguntarse, por ejemplo, un compañero suyo, Santibila, dijo que no había preparado nada porque no creía en... No, Santibila era el conseller de Cultura, y desde el Departamento de Cultura no se tiene que preparar prácticamente nada, porque las estructuras de Estado están incorporadas en el propio autogobierno de Cataluña. Había otros ámbitos donde evidentemente se tenía que preparar todo un paquete de iniciativas normativas, legislativas, operativas... Y esto estaba. Y esto estaba. Una cuestión. Dice Carlos Mundó, por lo tanto Esquerra, que hay que votar a la lista de Esquerra porque el presidente Puchemón no podrá ejercer, aunque ganase las elecciones, porque a la que pise suelo español será detenido. Digamos, tu motivo para votar a Puchemón. Para que vuelva a ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Para restablecer... No, que vuelva a ser. Para restablecer el gobierno legítimo de Cataluña plenamente, operativamente. Para mí, Carlos Puchemón es el presidente legítimo de Cataluña. Lo es. Operativamente está en el exilio, bajo riesgo de ser arrestado. Quien puede sacar a los presos de la cárcel, quien puede conseguir que regresen los consejeres y el presidente en el exilio es la ciudadanía de Cataluña. Este es un punto clave de estas elecciones. La expresión democrática de los ciudadanos y las ciudadanas. Y, por tanto, lo que decimos es la manera más clara, más evidente, de inyectar legitimidad y fuerza democrática para restablecer las instituciones que han sido, digamos, atacadas, es una victoria muy clara del soberanismo. Y desde esa perspectiva, la mayoría de las encuestas dicen que la mayoría de catalanes quieren que el presidente de la Generalitat sea Carles Puigdemont. Pues la manera más clara de conseguirlo es votar la candidatura, una candidatura excepcional, única, extraordinaria, transversal, en estas elecciones, que es la candidatura de Junts pel Sí, que en cierto modo es la candidatura del presidente de la Generalitat. Pero usted ya ha visto que la justicia hace su vía. Por lo tanto, ¿nos podemos encontrar, incluso, que Puigdemont llegase el primero, por lo tanto, pudiese ser el candidato a la investidura, incluso que se le invitiese, aunque no estuviese en Cataluña, y siguiese viviendo en Bruselas? Esta es la normalidad. Y nosotros no nos resignamos ante esta normalidad. No nos resignamos ante la constatación que haya gente buena y gente pacífica en la cárcel acusado de un delito de violencia. No nos resignamos a que el presidente de la Generalitat tenga que estar afuera para evitar la vejación a la cual fuimos sometidos nosotros en todo el proceso de detención, o que haya candidatos, como yo mismo, que tengamos la libertad de expresión limitada. No me ha contestado. Puede ser determinadas. Según ejerza de presidencia, como ahora, desde Bruselas, después de 22. Vamos a ver cuáles son los escenarios. Puede ser, puede ser todo. ¿Qué es lo que queremos que sea? Queremos que el presidente Carles Puigdemont pueda volver a su despacho en la Plaza de San Jaume como presidente legítimo y operativo de Cataluña. Este es nuestro objetivo y vamos a trabajar para ello. Porque este es el punto de legitimidad democrática. No se puede ignorar, ni se puede encarcelar la voluntad democrática expresada libremente por la gente. No se puede prohibir a más de dos millones de personas. Ustedes no existen. No nos gusta lo que dicen, lo que defienden, lo que plantean. Les hacemos desaparecer. Ayer quedé escandalizado con el portavoz del Partido Socialista, el señor Ábalos, dijo, en función de quién gana o de qué color sea el gobierno, vamos a mirar si continuamos con el 155 o no. Básicamente es, o ganamos nosotros o apartamos a los otros. Esto no es normal. Y esta no normalidad, insisto, y este es el argumento fundamental que quisiéramos compartir. Este no es un problema que afecte a los soberanistas catalanes. Este es un elemento que interpela a todos los demócratas del Estado español, a todo el pueblo de España. ¿Ha echado de menos que desde el resto de España hubiese un cierto movimiento, como usted decía, de denuncia, de que el proceso podría adolecer de algunos defectos, del hecho de que se juzgase una audiencia nacional o que la mesa no estuviese en TSJ? ¿Ha echado de menos eso? Porque veo que insiste mucho en que no hubiese más voces en España. Sí, pero yo lo que he visto es, por parte de la mayoría de partidos políticos y por parte de los poderes fácticos, esto ocurre. Pero nos hemos encontrado muchas muestras de afecto de muchos ciudadanos anónimos que nos decían, en mi nombre no, en mi nombre no. Nosotros recibimos centenares de cartas muy emocionantes de gente catalana, que nos escribían catalán y en castellano, y de ciudadanos de fuera del Estado, que nos enviaban cartas, recuerdo desde Asturias, recuerdo desde Galicia, recuerdo desde Santander, recuerdo desde Castilla, desde Valencia, que nos decían, no es mi nombre, yo no comparto la independencia de Cataluña, les queremos dentro de España, les queremos dentro de España, pero lo que hemos visto, yo no quiero que esto ocurra en mi país, recuerdo una carta de una persona, en este caso un asturiano, que decía, he oído que a ustedes les pusieron esposas, grillones, en la entrada, en la audiencia nacional, y grillones por detrás, por la espalda, imagínense, nos trataron como unas criminales, y la reflexión es, yo discrepo radicalmente de la independencia de Cataluña, pero en mi país esto no puede ocurrir, yo creo que este es un sentimiento, que es un sentimiento que puede ser muy amplio en España, muy amplio, y este es el sentimiento que a nosotros nos gustaría poder, digamos, con el cual poder sintonizar y conseguir amplios espacios de empatía, esta es la idea, nos jugamos la calidad democrática en España y en Europa, y esto no es un tema menor, insisto, ahora nos ha pasado a nosotros, pero hoy en día quizás le pase a otros ciudadanos, y a otros movimientos, y a otras organizaciones de buena fe que quieran trabajar libremente y pacíficamente en España para defender sus ideas. De los mensajes que has recibido dentro o fuera, ahora que ya está fuera, ¿hay alguno que le haya sorprendido especialmente? No, me han sorprendido algunas ausencias, ¿sí? Ausencias, sí, 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 me ha sorprendido que algunas personas de otros partidos, con los cuales hemos trabajado durante mucho tiempo en el Parlamento de Cataluña, pues un silencio absolutamente inquietante. Me ha sorprendido esto, me ha sorprendido en positivo, muy en positivo, yo soy de Terrassa, la actitud de mi alcalde, que va a ser siempre mi alcalde, que es de Jordi Ballar. Jordi Ballar es una persona de una honestidad extraordinaria, y Jordi Ballar justamente decía, no en mi nombre, no en mi nombre aplicar el 155, no en mi nombre amparar la detención, el encarcelamiento de gente que yo conozco y que acredito que no han tenido ninguna posición violenta, al contrario, la gente que nos conoce es gente que saben que nosotros no es que defendemos instrumentos pacíficos, sino que hemos militado en el pacifismo. Esto recuerdo que cuando, de la juez de la Audiencia Nacional, algunos hicieron referencia a la militancia en la objeción de conciencia. Esto somos nosotros, por decirlo en un modo. Por tanto, algunas... Lo que no es que aunque sea de manera pacífica, ¿no?, se ha ensaltado la ley del clave. Bueno, quizás. ¿Hay un delito de rebelión o sedición? Sin duda no. ¿Hay un ejercicio de la violencia? Rotundamente no. Y este es el tema. Que se impida salir de la cárcel a los dos Jordis, a Kim Forn, a Uriol Junqueras, básicamente con el argumento que pueden continuar ejerciendo y organizando actos violentos, con todo el respeto a la justicia. Esto no es aceptable. No lo puedo compartir de ningún modo. Esto no se basa en, digamos, en la verdad. Y por tanto, tendremos que, insisto, con todo el respeto, pero tendremos que, digamos, discrepar y discrepar muy contundentemente. Me ha hablado de Jordi Gallar. Le voy a dar tres nombres, porque ha hablado de representantes de otros partidos, pero no nos ha citado. Miquel Iceta, Inés Arrimadas o Xavi García Albiol o Xavi Domenech. Estos cuatro se han puesto en contacto. No. Que me conste, quiero ser muy prudente. Nosotros, hay algunas cartas que no recibimos. Yo creo que un millar de cartas que aún nos dieron al final de todo en unas cajas inmensas. Podría ser, pero intuyo que no. Quiero ser prudente, pero incluso al salir de la cárcel, yo con Inés Arrimadas, yo me sentaba delante de ella en el Parlamento. Tuvimos muchas posibilidades de hablar. Y la conozco antes que fuese diputada en el Parlamento de Cataluña. En Terrassa nos conocimos. Yo creo que... Te duele personalmente. No, aquí hay un elemento de... Tú puedes discrepar radicalmente del otro, pero hay algunos elementos de humanidad que vale la pena desarrollar. Y esto es un país sano. Yo recuerdo la última cosa que comenté con Inés Arrimadas, quizá dentro de un terreno muy personal y con una actitud muy positiva. Fue cuando hubo una persona de nuestro partido en Llaneras que planteó que fuera declarada persona non grata. Yo me indigné. Y le dije a Inés Arrimadas, esto no es aceptable, voy a hablar con gente del partido para poder inventar esta situación. Esta fue la última conversación que tuve con Inés Arrimadas. Hay determinados elementos que no son menores en la vida y en política. Y ahora quizá entre también en un terreno muy personal. Lo peor de la cárcel para mí ha sido... Yo tengo un hijo de tres años y un hijo de ocho años. Durante 33 días solo los he visto una vez. Una vez. Esto puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con las ideas políticas del otro. Con los hechos del otro. Que ha hecho. Que ha desarrollado. Pero hay un elemento de una cierta sensibilidad que se había mantenido siempre en Cataluña. Y que yo trabajaré todo lo posible para que se vuelva a recuperar este elemento. Nosotros no lo hemos perdido. Nosotros no lo hemos perdido. Cuando hemos salido de la cárcel he dicho no salimos ni una sombra de rencor. Porque desde el rencor no se construye absolutamente nada. Y esta Cataluña que queremos ofrecer a todos los ciudadanos. Hablen catalano, hablen castellano. Hayan nacido de Cataluña, fuera de Cataluña. O quieran la independencia o no. Esta Cataluña se tiene que construir desde la cordialidad, desde el optimismo, desde el afecto, desde el respeto. Esto es lo que nosotros queremos poner encima de la mesa. ¿En algún momento pienso que tendría que haberme ido a Bruselas? No. No. No tuve la posibilidad. Lo que sí he pensado, y le he trasladado al presidente de la Generalitat, es que él ha hecho bien de ir a Bruselas. Él, porque no es Carles Puigdemont, es el presidente Carles Puigdemont. Y yo creo que ha hecho bien en preservar la presidencia de la Generalitat. Lo que decía antes, a nosotros nos han pretendido humillar. Es decir, cuando vamos a la audiencia, y hay el, primero, la vistilla fue, no sé si es normal en un estado de derecho, no sé si es normal. Que tú hables, la jueza, este, mirando el teléfono móvil, no, no, quizás sea normal en otros lugares, para mí no, soy abogado, y esto no creo que sea, que sea normal. Pero después, cuando salimos, permíteme que lo cuente, para, nos dan el auto, de ingreso a cárcel, y nos están esperando unos policías, y nos ponen las esposas por detrás, para bajar unas escaleras, y ir a los calabozos, a los calabozos. Es necesario esto, o es necesario nosotros, que no había riesgo, ni de fuga, ni de actuación violenta de ningún tipo, que nos manden a las cárceles con grillones, algunos por delante, y otros por detrás, en un desplazamiento de una hora o dos horas. Esto tiene sentido. O el mismo día, que el día que fuimos a declarar al Tribunal Supremo, yo declaré ante el juez, absolutamente mareado del viaje, que es, bueno, pero ustedes se lo merecen, lo que dice alguien, pero ustedes... No, esto, ha habido un punto, que no es normal. Le preguntaban a gente de la policía, en Bruselas, en Bélgica, y de la justicia, si el presidente Puiglamón, y los otros consellers, habían llegado al tribunal, o dentro del tribunal, estaban esposados, y aquella gente quedaron escandalizados. Pero nosotros tenemos que esposar. Esto no es un tema menor, no es un tema irrelevante, no lo es, no lo puede ser de ningún modo. Yo sí que le he trasladado al presidente de la Generalitat, que para defender la dignidad de la presidencia de la Generalitat, ha hecho bien de marchar a Bruselas. Y con la retirada de la Euroorden, ha quedado claro que él no se equivocó, y que, digamos, nosotros clamamos por un desarrollo de la justicia que sea homologable. Me gustaría confiar que esto será posible. ¿Y le gustaría repetir como conseller? Me gustaría repetir como conseller de Territorio y Sostenibilidad. Me gustaría que el gobierno de la Generalitat, pues, con el presidente, el vicepresidente, todos los consellers que quisieran, pudieran volver a la normalidad. Esta sería la voluntad. Y también agradecer el apoyo extraordinario del personal de mi departamento, del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, en esta idea. Nosotros queremos la normalidad democrática. Las urnas nos dan esta oportunidad. No hay mal que por bien no venga. Y, por tanto, tenemos las urnas. Son unas urnas impuestas, seguro. Pero nosotros, siempre que hay urnas, las abrazamos e intentamos exprimirlas al máximo para conseguir una cosa tan importante como es la legitimidad. Un último tema. Que esto no es menor. En estos momentos está gobernando Cataluña. Está gobernando el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, una fuerza política que tiene el 8% de diputados en el Parlamento de Cataluña. Que de 135 diputados tiene 10. Y que ahora algunas encuestas plantean que puede bajar a 6 diputados. Y que el Partido Popular puede ser extraparlamentario en Girona y en Lleida. Estos son los que están gobernando Cataluña en estos momentos. Son los que están tomando decisiones. Digo, esto es normal. No es normal. No puede ser normal. No puede ser normal que el 8%, aquellos que representan el 8% de la población, decidan en representación del conjunto del país. No tiene sentido. Y aquellos que obtuvieron 72 diputados estén cesados y algunos en las cárceles. Esto no tiene sentido. Señor, usted lo dijo al salir de la cárcel y en esta entrevista también lo ha dicho. no puede decir seguramente a lo mejor todo lo que querría por su situación. ¿Hay algo que quería decir y no ha podido decir? Sí, sí, pero soy prudente. Quiero acabar esta campaña en la calle y no en la cárcel. Y por tanto no lo voy a decir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.